Buenas, en este nuevo tutorial voy a explicarle como crear una base de datos para analizar las partidas. Mi nombre es Gastón Nicolás Magallan y vamos a trabajar en la plataforma liches. Aquí ya estamos en la primera parte, en la página de inicio de liches.org, vamos a ir donde dice aprender, aquí vamos a ir a estudiar, haciendo clic en estudiar, vamos a crear un estudio, donde está el símbolo más, arriba a la derecha, en el estudio que vamos a crear, vamos a poner base de datos, y acá podemos elegir en este crear estudio la visibilidad, si puede ser algo público, permitir que se hagan un clonado, que lo copien, en este caso lo voy a poner, solo yo nada más, y se pueda usar un ordenador para analizar, lo puede hacer todo el mundo, lo puede hacer algunos. Entonces, por ahí si le interesa bien como crear un estudio, lo podemos ver en un nuevo tutorial. Bueno, en este tutorial, vamos a trabajar sobre la siciliana cerrada, que son los videos que vengo subiendo sobre la apertura, si queda cerrada con blancas. Entonces, ¿cómo voy a crear esta base de datos? en primer lugar, puedo, ya creé un capítulo, que es el capítulo 1, voy a poner las jugadas E4, C5, C3, C6 y G3. Aquí ya puse las jugadas, abajo a la derecha, voy a ir donde dice explorador de aperturas y base de datos de finales, y aquí voy a ver las diferentes opciones. En este caso, G6 es la principal, F2, F7, D3, D6, F3, bueno, F3 es una de las opciones, pero nosotros estábamos estudiando F4. Entonces, además de ver partidas en este lugar, ver la teoría, también me da una base de datos de las mejores partidas a nivel maestro. En este caso puedo ver una partida de Nagel Short contra Kasparov en el 2001, también Mamedov contra Ponomario, y acá yo puedo insertar a la partida a este estudio, a este capítulo, mejor dicho. Entonces, yo inserto, o sea, también voy a insertar la partida de Nakamura, que es bastante actual, y te voy a agregar. Entonces, ya me va a aparecer acá, las jugadas que hicieron, F4, E6, F4, E6, caballo G7, y ahora me da dos opciones, una es en Roque, y la otra es alfil E3, que son las que utilizaron en este caso. Esa es una forma de crear partidas. Otra opción es añadir otro capítulo y buscar una variante. Puedo poner parte 2, y aquí, en este capítulo nuevo, me dice, bueno, la variante, puedo elegir, puedo editar el tablero con la posición, no voy a hacer eso, puedo agregar una URL, en este caso de partidas de deliches, o chessgain.com, puedo agregar una posición, o puedo subir partidas en pgn, hasta un máximo de 20 partidas puedo colocar. Entonces, voy a elegir un archivo. Puedo elegir el archivo, en este caso, voy a ir a mi descargas, y acá yo tengo un archivo. Entonces, que hago en este archivo de algunas partidas, voy a elegirlo, como hace datos, es importante que esté en inglés, para poder subirlo. Si no, no voy a poder subirlo. A partir de acá, tengo todas las partidas en pgn. Entonces, ahí ya lo puedo estar subiendo. Entonces, ¿qué hago? Pongo crear capítulo. Crear capítulo, y automáticamente me van a aparecer los diferentes capítulos. Con las partidas que yo tengo. Entonces, en un capítulo, voy a tener aquí, la variante, en este caso, vemos, E4, C5, o sea, tengo la siciliana cerrada, de esta forma. Otro ejemplo, en el siguiente capítulo, con las ideas y análisis, eso se puede mantener. Aquí tenemos otra forma. Perfecto. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, me pueden dejar un comentario o consultarme directamente. Hasta la próxima.